Factorizaremos. Para ello, a ver, ¿qué método aplicaríamos? A ver, primero, observamos que hay exponentes, ¿verdad? Por ejemplo, a la 2, podremos juntarlo con este, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? A ver, vemos que su exponente de este a, que es el 2, es el doble de exponente de este 1. Hasta ahí podríamos pensar en el aspa simple, pero para el aspa simple se necesita tres términos. A ver, estos dos, primero los voy a colocar acá. A ver, ¿qué otro término más? Acá los números, ¿cuál de los dos elijo? A ver, más 36, ¿por qué? En mi mente, esto se va descomponiendo como 6 por 6, 36, y ese 6 y 6 se pueden sumar y te podría dar 12, ¿verdad? Eso es una pista. Ahora, ¿quiénes sobraron? A ver, sobró menos x a la 2, menos 8 a la x y menos 16. Acá coloco los que quedaron. Acá también aspa simple, porque este 2 es el doble, ¿verdad? De este 1. El que tiene ese exponente así mitad va al medio siempre. Descomponiendo acá sería a por a, que es a a la 2, 36 es 6 por 6. Ahora, dos signos que multiplicados tienen más, puede ser más por más o menos por menos. Como al medio hay un más, conviene colocar más por más. Ahora, vamos a comprobar si lo que he colocado es correcto. Para eso se multiplica en diagonal. a por más 6 sería más 6a. Ahora por acá lo mismo, más 6a. La suma sería 12a, ¿verdad? Con el más y sí. Está bien porque salió lo mismo que lo que está al medio. Todo está correcto, así que copiamos de frente. Así, a más 6. Y al costado, la segunda fila, que también es a más 6a, sale lo mismo. Y cuando están multiplicándose siendo lo mismo, copias una sola vez y exponente 2, porque eran dos expresiones iguales. Igual acá. Descomponemos x por x, es x a la 2. Ahora, dos signos que multiplicados te den menos. Por ejemplo, menos por más. 16, 4 por 4 es 16. Dos signos que te den menos, más por menos o menos por más, ¿verdad? A ver que sea menos por más. Si no funciona, cambiamos. Ahora, vamos a comprobar. A ver acá, menos por más es menos con su 4x. Ahora acá, más por menos, menos 4x. Menos 4, menos 4, menos 8x. Salió lo mismo que lo que está al medio, así que todo está correcto. Ahora, acá, siempre vamos a colocar más. Acá es menos, pero el menos se descompuso. Por eso siempre más. Ahora acá, de frente, porque ya hemos comprobado que está todo bien. Ahora la segunda fila. Esto y esto se parecen, ¿verdad? Entonces, para que sean iguales, este menos lo sacaré fuera. ¿Qué pasaría si lo sacamos fuera a ese menos? Si lo saco fuera, se va a encontrar con este más. Y ley de signos, menos por más, menos. Si de acá salió, queda solamente x. Si este menos salió, queda más, ¿verdad? Y se comprueba porque menos por más es menos. Acá baja x más 4. Ah, ya, pero van a ser iguales. Entonces, basta colocar uno de ellos nada más, pero con exponente 2. Porque eran dos expresiones iguales multiplicándose. Ya está como esta fórmula. La resta y cada uno con su exponente 2. Así que, primero acá la resta. Primero menos el segundo. O sea, esto menos esto. Vamos colocando al primero, menos el segundo, ¿verdad? O sea, menos esto. Entonces, el menos viene a lo que está por acá. Primero al x. Menos x. Menos por más es menos. Ahora acá, a más b. Otra vez, el primero que es a más 6. Más lo que está por acá, que es x más 4. Cuando es más, no hace falta la ley de signos. Porque aunque lo apliques, va a salir lo mismo. Cuando es más, solamente bajas. Cuando es menos, ahí sí multiplicas. Esta sería entonces la factorización. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.